Hola, soy David Levy, maquillista, una vez más aquí con ustedes dándoles tips de maquillaje. Hoy vamos a aprender a hacer la cara en 3D, haciendo oscuros y claros, el famoso contouring y usando highlight para aprender a darle contorno a nuestra cara. Entonces, lo primero que necesitamos es un polvo que sea dos tonos más arriba de nuestro tono de piel y un tono, dos tonos más claro de polvo para hacer los claros, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es poner abajito de nuestro huesito que se siente aquí, ahí abajo va a ir el oscuro y vamos a hacer un número 3 con el oscuro, con una brocha muy chiquita. Vamos a hacer un número 3 de la frente que baje por el huesito y luego que baje por la mandíbula y todo lo vamos a ir bajando. Los oscuros van a profundizar y los claros van a iluminar. Todo lo que queramos hundir de la cara, ponemos oscuros y los claros vamos a iluminar. Y después con el tono claro vamos a poner con otra brocha el polvo claro abajo, acá y acá y lo vamos a barrer. Y después nada más, en el pómulo, en el huesito, ponemos el iluminador solamente en la parte alta de la cara y listo, ya tenemos la cara con profundidad y con iluminación. Esto fue todo, los espero la próxima con más tips de maquillaje. Los saluda su amigo David Levy, maquillista. Saludos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.